Durante las últimas semanas, el acuerdo de compra entre Yahoo y un joven de 17 años por una aplicación que vale más de 30 millones de dólares, dio la vuelta al mundo. Este joven creó la aplicación para smartphones Summly, la cual resume las noticias en no más de 400 caracteres. ¿Hacia dónde va el mercado de las aplicaciones? Para conversar al respecto nos encontramos con Jorge Pavés, experto en tecnología móvil. Buenas tardes, Jorge. Más allá de esta noticia, la cual no dejó de llamar mucho la atención, ¿podemos decir, hay un boom sobre este mercado de aplicaciones para dispositivos móviles? Claramente, hay un boom en el mercado que viene hace un par de años ya por la cantidad de dispositivos móviles que están hoy día en el mercado. Antiguamente era muy limitado tener solamente o iPhone o Android, hoy en día con el tema de las tablets, con los nuevos dispositivos como ahora que viene BlackBerry 10, los dispositivos de Windows Phone, los dispositivos de Surface, se ha crecido mucho más el mercado. Y es muy buena competencia. Y sabemos que las hay de todo tipo y para todos los gustos, pero ¿qué es lo que realmente tiene que tener una aplicación para ser sumamente atractiva en el mercado? Una aplicación para ser atractiva en el mercado simplemente tiene que escuchar al cliente, escuchar el entorno, conocer la idiosincrasia, conocer el país donde pueda recibir. Lo ideal es que la aplicación sea lo más global posible, para que así tenga más clientes y más usuarios utilizando tu aplicación. También otro punto importante es el tema de idiomas. Si yo hago solamente en idioma español y no utilizo el chino o inglés, no voy a poder abarcar mucho mercado, no voy a limitar al mercado. Y tampoco hacer muchas aplicaciones locales, porque los países suelen ser muy acotados a este mercado. Y pensando en un desarrollador de aplicaciones a nivel nacional, ¿qué es lo que busca el cliente que baja aplicaciones aquí? ¿Qué estamos buscando? Mira, el cliente básicamente está buscando varias cosas. Por un lado tenemos clientes que están buscando un tema de estatus. Tener aplicaciones por tener ciertos tipos de móviles como son los iPhone o los Galaxy S3, los Lumia 920 que son celulares de alta gama. Esto además viene con un asunto de que ellos lo utilizan más que todo para su oficina móvil. Por ejemplo, en el Windows Phone cuando tienen Office, la gente que ocupa mucho Instagram para el tema de iPhone, pero el usuario es bien variado. O sea, utilizar un solo tipo de usuario es bastante difícil para conocer. Los perfiles de cada uno van siendo con respecto a sus vivencias también. Hay, por ejemplo, usuarios que son gamers, les gusta mucho el tema de videojuegos. Hay muchos que son bien sociales, a los cuales les conviene un poco más el tema de Windows Phone porque es un celular un poco más social. Hay otros clientes que son demasiado de Mac y hay clientes que les gusta la gran cantidad que tienen en el mercado en este momento de aplicaciones Android, que tienen más de 600.000 aplicaciones. De las cuales igual hay que verificar un poco el tema porque son muchas, pero hay muchas que son repetidas y hay muchas que no generan tanta calidad. Eso es súper importante en una aplicación. Si en el Android hay muchas aplicaciones, también tiene un problema que ese dispositivo se cae, suele caerse. ¿Por qué? Porque si bien está basado en Linux, cada empresa lo modifica con respecto a sus necesidades. Mientras que iPhone y Windows Phone pasan por un proceso en el cual hacen que las aplicaciones sean mucho mejores y que los celulares, en fin, el sistema operativo no se pueda caer. Eso lo hace más seguro. ¿Y cómo es el proceso entre la creación de una aplicación y su posterior comercialización? ¿Qué pasa en el medio? Mira, primero uno tiene que observar. Tener la capacidad de observar al cliente es súper importante, ver el entorno. Luego que uno tiene una idea de aplicación, tiene que hacer un esquema de cómo se navega esta aplicación. Tenemos que entender que esto no es como un mouse que uno pasaba por un botón por encima y se activaba algo. Tiene que ser muy intuitivo y dependiendo también del cliente. Luego de este diseño, que se divide en los distintos tipos de dispositivos, ya sea para Blackberry, ya sea para lo que es iPhone, iPad, Surface, etc. Son estos tipos de diseños para estos tipos de clientes. Luego de eso, y de ver la navegación, se hace lo que es una publicación. Y en la publicación yo ya puedo generar y verificar si tengo un feedback positivo o negativo. Lo importante de esto es que claramente yo preparé una aplicación 1.0 para que luego ella tenga, dependiendo de lo que necesita el cliente, mayor actualización. Y eso también me mantenga en el mercado y en el Marketplace, en el tope, para que yo pueda ser visible para el mercado. ¿Y cómo se gana dinero con las aplicaciones? Mira, se puede ganar de distintas formas. Primero, se puede ganar por publicidad. Ya sea publicidad tuya dentro de la aplicación o por publicidad que te entregue Microsoft o Mac, en los cuales ellos ponen advertising. Un carácter donde ven toda la información posible y comercialización. Otro tema es comprar la aplicación. Tú puedes hacer una venta de aplicación, hacer un demo para luego vender la aplicación. También puede ser un pago mensual o anual, como lo es WhatsApp. WhatsApp es una aplicación que es pagada, lo que pasa que es muy barata, 0,99 dólares anuales cuesta, si es que ellos te cobran, en ese caso. Por eso hay gente que cree que es gratis, pero no lo es. Otra forma también de ganar es como en los videojuegos, cuando tú quieres comprar accesorios para los distintos avatar que tú tengas, o armas, distintos tipos de cosas que tú quieras hacer. Entonces el mercado te da una gran cantidad para poder ganar dinero. También tú puedes hacer aplicaciones netamente, como lo hacemos nosotros en la empresa ZigZag, hacer aplicaciones para empresas. Nosotros hacemos aplicaciones en las cuales la empresa se comunica con su cliente, o hay una comunicación vertical, horizontal y dentro de la empresa, o se pueden ver los costos. Entonces todo eso depende de lo que tú quieras ver y tú visualizas como el mercado en el momento en que está haciendo la aplicación. Claro, y ya que hablamos de las empresas, ¿qué hace que una empresa efectivamente se interese por una aplicación en particular? Mira, las empresas se interesan en la aplicación en particular porque ellos necesitan, por ejemplo, tener una comunicación, nos ha tocado muchas veces que el cliente necesita tener una comunicación privada y personal con el cliente, conocer sus gustos y lo que necesita en el mercado. Para esto Facebook ya no es muy importante, ha bajado un poco el tema de que las páginas de Facebook sean la conversación para el cliente. Hoy en día el tema de las aplicaciones para la empresa ha sido muy conveniente, también para las ventas online. Antiguamente para vender online y ver los stocks había que andar con un aparato específico, con una palm, antiguamente en el caso que tenías que ver la aplicación no era tan dinámica como lo es ahora. Entonces también puede ser por un tema de ventas, por un tema de comunicaciones, por un tema de una intranet para la empresa, ya que hay dispositivos que puedes tú crear tu propio marketplace para la empresa. Entonces todas las personas que tengan el dispositivo móvil, ellos pueden utilizar este marketplace. También se puede utilizar para un montón de cosas, o sea, desde encuestas hasta asesoría, el celular es ideal para eso. Bien, en este caso, bueno, la gente también que anda con sus tablets con 3G o con Wi-Fi, dependiendo de la gama. Hay un sinfín de posibilidades entonces. Sinfín de posibilidades, hay de todo. Qué bueno. Y ahora, ya que hablamos del mercado y de este boom que está habiendo, ¿podríamos llevarlo a cifras quizás? ¿Cuántas aplicaciones se pudiera hacer un promedio? ¿Cuántas aplicaciones se descargan al año? Mira, en estos momentos tenemos, por ejemplo, los tres grandes competidores. Bueno, ahora viene el cuarto, que es BlackBerry, que viene primero Android tiene más de 600.000. Mac, iOS tiene unas 450.000, 500.000 o más. Windows 1 tiene mucho menos, tiene 150.000 y Surface tiene 70.000. Entonces en el mercado uno tiene que tener bastante ojo con esto. ¿Por qué? Porque la primera semana de que se vendieron Windows 8, que viene con este asunto de tablets también incorporado, se vendieron en la primera semana ya más de 3 o 4 millones de licencias. A los pocos meses ya llevan más de 60 millones. Entonces tienen un mercado bastante gigantesco para la cantidad de aplicaciones que tienen. ¿Por qué? Porque a diferencia de los otros dispositivos móviles, no se basa solamente en aplicaciones. Detrás de esto también hay un Windows, en el cual la gente puede correr algún programa, utilizar algún software adicional que no sea siempre el de la aplicación. Entonces esto hace de que los mercados se van abriendo constantemente. BlackBerry ahora viene al mercado con 150.000 aplicaciones más o menos ya listas para lanzar en el mercado. Y es un dispositivo que esperemos que le vaya bien a los canadienses porque cuesta mucho entrar ahora que está todo tan fuerte. Entonces la gente tiene que verificar, el que quiera hacer aplicaciones tiene que ver la originalidad. O sea, no hacer el Pac-Man 10, no hacer lo reinventado, no reinventar el Angry Birds, que es una buena idea, pero no reinventarlo, sino que buscar algo nuevo. Algo que sea entretenido, algo que sea dinámico o algo que sea para tu persona, para tu bien personal. Que te haga sentir propio de la aplicación. Claro, para eso hay que escuchar al cliente. Siempre hay que escuchar al cliente. Excelente. Muy bien, Jorge, muchas gracias por tu comentario. Gracias, hasta luego. Y muchas gracias a ustedes por acompañarnos en esta nueva edición de Pulso TV. Que tengan muy buenas tardes.